Hablemos de tango y propiamente de la orquesta de tango de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, que está celebrando sus 10 años de vida y lo hace presentando el documental Una Década. Esta orquesta está integrada por estudiantes y por músicos muy jóvenes que intentan recrear el sonido y el espíritu de las orquestas típicas de los años dorados del tango, agregándole arreglos e interpretaciones renovadoras. En este documental Una Década tuvieron participación especial distintos músicos importantísimos, como Susana Rinaldi, como José Colángelo, Cristina Vázquez, Roque de Pedro, entre otros. ¿Y cómo lo podés ver y cuándo? Bueno, estrena hoy, 30 de noviembre, y a partir de hoy se va a poder ver en el canal de YouTube de la UNA. Así que Una Década documental bien tanguero a partir de hoy en YouTube. Alejito y al bodas de sangre del clásico de García Lorca le sumamos muy bodas de sangre.